Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Feliz viernes y por si no lo recuerdan, hoy es viernes de relax. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, si tú aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas en pantalla. Te va a estar apareciendo un botoncito rojo al cual nada más le vas a dar clic y ya vas a pertenecer a esta familia. Les mando muchísimos besos a todas esas que me siguen de muchísimo, muchísimo tiempo antes. Mil, mil gracias por todo. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el tema. Les puse una encuesta en Instagram, que por cierto, si ustedes aún no me siguen, les dejo mi usuario en pantalla para que vayan y me sigan. Recuerden que en Instagram tenemos esa conexión mucho, mucho más cercana y además ahí les ando subiendo videitos pequeñitos de todo lo que yo ando haciendo diariamente. Pero bueno, en la encuesta les pregunté que si qué querían, que si querían ver lo que yo tenía en mi teléfono o que si querían que les hablara un poquito sobre este tema de por qué soy youtuber. Se escucha un poco extraño, pero realmente eso es lo que soy. Me puedo llamar un youtuber. Y con la compañía de mi tacita de café, vamos a empezar. Bueno, les quiero empezar contando porque van a decir, a ver Yoshime, ¿no tienes carrera? ¿No tienes estudios? ¿No tienes nada? ¿O por qué? O sea, ¿por qué te dedicas a esto de estar frente a una cámara y hablar como loca, 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 bla, bla, bla? Para empezar, si ustedes han visto videos míos anteriores, en más de uno les he mencionado que sí, soy licenciada, tengo una licenciatura en comercio internacional y aduanas. Y déjenme les digo que mi carrera me encanta. O sea, lo que yo estudié fue decisión purititita mía. Nadie, no lo hice porque alguien me dijo que lo estudiara o porque no tenía otra opción y nada. No, a mí realmente hasta la fecha me encanta mi carrera. Cuando yo decidí estudiar eso, lo hice con todo el amor. Creo que, no sé, cuando tú haces algo, yo siempre les he dicho, tenemos que meterle amor porque si no, no sale nada. No vale la pena. Mi carrera duró cuatro años, sí, cuatro años. Y de verdad que fueron cuatro años en los cuales los primeros batallamos muchísimo porque mi universidad, pues era una universidad privada, pero era pequeña. Así que, no sé, cuando se formó mi grupo, oh my God, fuimos un montón al inicio, pero después, conforme fue pasando el tiempo, se fue desintegrando, desintegrando, se fueron saliendo, se fueron decepcionando, no se fueron dando cuenta que no era lo de ellos. Así que al final quedamos nada más cinco personas de treinta y tantos. Imagínense, batallamos muchísimo porque la escuela nos quería cerrar nuestra, o sea, nuestra carrera. Y estando empezadas, imagínense nada más. No, hombre, ya me verán a mí echando pleito con todo mundo. Si alguna de las maestras que me daban, que por cierto, las quiero y las estimo un montón y créanme que tengo mucho amor por esa escuela. Si me están viendo, I'm sorry. Yo nada más peleaba porque yo quería que me terminara mi carrera, o sea, no me quería quedar ahí estancada. Yo, mientras estudiaba mi carrera, créanme que yo soñaba muchísimo con el día en que me graduara. Mi sueño era estar en una oficina trabajando en la frontera. Y así es como empiezan todos los ruidos. Les decía que mi sueño era trabajar en la frontera, en una oficina en específico. Mi carrera da para muchísimas funciones, o sea, puedo trabajar en muchas cosas. Pero mi sueño, o sea, lo que yo visualizaba en mí era estar trabajando exactamente en una aduana, pasando troques, revisando las mercancías y todo eso. Eso era como que lo que yo ambicionaba y me visualizaba cañón. O sea, yo, 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 shime, sentada en una oficina, dando órdenes. Ustedes saben, mi actitud, mi esencia, mi, no sé, siempre he sido así toda la vida, toda la vida. Ustedes se podrán dar cuenta que a mí me encanta hablar. Y si me ponen 20 minutos, media hora, una hora, yo puedo estar hablando y hablando y hablando y hablando. De hecho, recuerdo que cuando yo estaba en primaria, o sea, desde la primaria, eran de las que ponían a dar las efemérides o que iban a decir, chicos, no, chicos, no. Ya se pueden ir a su salón, flanco derecho, ya, tras, tras. O sea, siempre me ha gustado muchísimo estar como que en el ojo, ¿me entienden? Como que me encanta andar en esos borlotes, no sé por qué, así soy yo. Siempre, siempre me he dado a notar en todos los lugares en los que estoy. Sea de mala manera, sea de buena manera, pero siempre lo logro. No sé cómo, no es que yo lo quiera hacer, sino que solito me sale. O sea, así soy yo, así es mi, así es mi esencia, así es mi personalidad. Salud. Para no hacerles el cuento muy largo, cuando termino mi universidad, automáticamente, en cuestión de meses, me caso con la persona que ahora es mi esposo, que ustedes ya han visto videos con él. Que, por cierto, prepárense porque ya viene otro muy, muy bueno. Bueno, me caso con él y decido emigrar a este país. Y la cuestión es que cuando tú vienes a este país, por más estudios que tengas, no te van a servir. No te van a servir en cuestión de conseguir un trabajo que sea relacionado, pues, con tu carrera. Me vi en la necesidad de decir, ah, caray, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo amo mi carrera, amo lo que hago, amo lo que estudié, pero en este país no hay nada para mí. O sea, le batallé muchísimo. Créanme que fue una decisión muy difícil, pero también fue un pleito entre mi corazón y mi cabeza, porque mi corazón me decía, Yoshime, no, o sea, tú no perteneces a este país, devuélvete porque en tu país están todas tus oportunidades. Pero en mi cabeza decía, no, es que ahora ya no estoy sola y necesito, al menos por esta ocasión, a lo mejor renunciar a lo mío por perseguir otro sueño que era mi matrimonio. Me costó muchísimo trabajo. Creo que las personas que tienen estudios y que se han venido a este país a vivir, me podrán entender que es una cuestión muy difícil poder lidiar con eso, de decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo yo voy a andar limpiando platos? Y ojo, no estoy diciendo que sea una profesión que te tenga que avergonzar porque para nada yo lo he hecho. Me ha tocado limpiar un piso de un restaurante y no me avergüenzo, pero sí hubo un tiempo en el que me costó muchísimo trabajo decir, Yoshime, déjate tonterías y ni modo, o sea, dale, dale lo que Dios te está poniendo enfrente, le tienes que atorar porque no tienes otra opción. Así que, ok, empecé a trabajar en restaurantes y demás, pero ustedes, yo consumía muchísimo YouTube. O sea, ustedes saben que yo he estado como en este mundo del maquillaje, siempre me ha gustado muchísimo. Así que el ver personas que hacían videos mostrándonos cómo maquillarnos y eso, a mí me encantaba. Me encantaba la idea de saber que todas estas personas tenían una comunidad detrás de ella, que la seguían, que la apoyaban, que la motivaban, o sea, leer comentarios como yo. O sea, yo me vi en esa posición y me sigo viendo en la misma posición de comentarle a alguien más, oye, qué guapa te ves, oye, qué bonito tu maquillaje, oye, no manches, dime qué labial traes. Así que desde que yo llegué a este país, que voy a cumplir, tengo cinco años y medio, dije, ay no, a mí me gustaría hacer lo que ellos hacen. Pero saben, yo no tenía ningún conocimiento de cámaras, yo no tenía ningún conocimiento de luces. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer para poder llegar a hacer lo que esas personas a las que yo miraba eran? Es hora de tomar un poquito de café porque se me está secando la garganta. A la par de esto, plebes, yo no conocía a absolutamente nadie. Hice dos muy buenos amigos, con el tiempo hice más amigos, pero en ese entonces yo no conocía a nadie, o sea, a nadie. Yo me sentía bastante sola, me sentía, y está de más decirles, que los primeros meses yo vivía una depresión horrible, viví una tristeza tan fea que nunca más la he sentido, pero sí fue muy, muy difícil acostumbrarme a esa situación. Yo dije, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Entonces, mientras yo trabajaba, me hice una página porque pues me daba cuenta que a todas las personas que me conocían les gustaba la manera en que yo me maquillaba. Entonces dije, ay, o sea, a mí nada me cuesta darles como que tips, lo poquito o mucho que yo sabía. Dije, se los voy a compartir, y a lo mejor en algún momento llego a tener miles y miles de personas que me sigan y muchas personas que me comenten y que les guste lo que yo hago. Así que decidí hacerme una página de Facebook, un fanpage. Me daba mucha vergüenza, al principio me daba muchísima vergüenza decir que era un fanpage, así que yo decía, es un Facebook, nada más síganme ahí. Y empecé a compartirlo en mi Facebook normal, en mi personal. Yo no sé ni cómo, pero yo creo que vamos a decir que en el primer mes yo alcancé mil seguidores. O sea, para mí era guau, o sea, tenía mil personas que me estaban viendo, tenía mil personas que me estaban leyendo, mil personas que estaban viendo mi contenido, pero para ese entonces yo nada más subía puras fotitos. Era todo, o sea, puras fotitos. Pero yo seguía teniendo esa idea en mi cabeza y yo decía, no, es que yo quiero hacer videos, yo quiero hacer videos, pero Yoshime, no tienes absolutamente nada de conocimiento sobre el tema. ¿Cómo le vas a hacer? Así que me puse a leer y créanme que hasta la fecha todo lo que yo he aprendido es porque he leído. Porque desgraciadamente en este mundo las personas son muy egoístas, las personas son muy cerradas y no te quieren compartir tips, no te quieren ayudar. Son muy pocas las personas que me tocó, me tocó de la manera yo creo más difícil y ponerme a leer, ponerme a investigar, preguntarle a personas profesionales del tema y que me batearan y que me dieran una patada en la cola y hicieran caso omiso a mis preguntas, a mis dudas. Un día me armé de valor y dije, yo platicé con mi esposo, yo todo le comparto a él, aunque a veces ni caso me hace, aunque se los juro, a veces ni caso me hace, pero yo le decía, es que yo quiero hacer videos, yo quiero hacer videos. Entonces me decía, ¿cómo? Yo siempre he sido muy perfeccionista y siempre decía, ay, pero es que yo no quiero que se mire todo atrás, yo no quiero que todo se mire bonito, yo quiero un background así como todas estas youtubers que yo miro, yo no quiero que se miren mis platos atrás. Entonces una vez me dijo mi esposo, es que ¿sabes qué? Si lo quieres hacer, hazlo con lo que tienes. ¿Qué vas a hacer? O sea, no tienes, una, no teníamos dinero para comprar una cámara, dos, no tienes el espacio para poder poner algo así bonito atrás. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si lo quieres hacer, hazlo. Yo siempre le decía, es que no, yo quiero comprar una cámara, ¿cómo voy a grabar con mi teléfono? En ese entonces, ahora tengo un iPhone, los iPhone tienen muy buena calidad en las cámaras, pero en ese entonces tenía un teléfono súper chafita que me había costado como 40, 40, 45 dólares, y grababa pues más o menillos, no grababa tan bien. Y yo le decía, no, es que amor, yo quiero una cámara, por favor, vamos a ahorrar y comprar una cámara. Él estaba súper renuente, él me dijo desde el principio, ¿sabes qué? No, él, se los juro, me dijo, no, es que ¿cómo vamos a hacer una inversión tan grande de una cámara? Las cámaras cuestan caras. Para ese entonces yo, en mi pensamiento, era comprar una cámara que valía 500 dólares. Me decía, no, es que, no, yo no te voy a dar. Y yo en ese entonces, acuérdense que estaba trabajando, pero nosotros tenemos la costumbre de juntar el dinero. O sea, el dinero es de los dos. Así que en cuestión de dinero, los dos tomamos decisiones a la par. No es como que yo voy a comprar lo que se me da la gana y voy a comprar lo que se me da la gana. No, pero bueno, esa es otra historia. Así que él estaba súper renuente y pues total que un día me decido y digo, bueno, vamos a probar. Vamos a ver si es cierto. Si hago un video y me va bien, bien, pues yo le puedo decir en tu cara, mira, fíjate, sí, es redituable, sí. Ah, porque aparte de que a mí me gustaba mucho esta onda, también yo lo pensaba por el lado de que, oh, es que puedo ganar dinero, o sea, lo puedo hacer como un trabajo. No soy, y yo soy bien sincera con ustedes, la mayoría de las personas dicen, es que yo no empecé por hobby, es que yo nomás porque quería, no tenía nada que hacer en la casa. Y pues, no, yo sí tenía mucho que hacer porque yo trabajaba, pero yo también quería ganar dinero y además, imagínense la idea de ganar dinero haciendo lo que a ti te gusta. Entonces, yo les doy bien sincera, yo no lo hice por hobby, no, lo hice porque era algo que me gustaba muchísimo, que me llamaba muchísimo la atención, que me apasionaba muchísimo, pero que también decía yo, si yo le echo ganas, yo puedo ganar dinero haciendo eso. Hice mi primer video, que mi primer video fue de las cejas, de las cejas, entonces era algo que me pedían muchísimo. Cuando yo les subía fotos, todo el mundo, Yoshimi, ¿cómo haces tus cejas? Yoshimi, ¿cómo haces tus cejas? Y esto, y lo otro. Entonces, dije, es el mejor video que puedo subir. Lo subí y empecé, y empecé, y empecé. Cuando yo hice mi canal, rápido subí los mil seguidores. O sea, para que a ti te empiecen a pagar en YouTube, debes de tener mil seguidores. En ese entonces, ahora son otras reglas, pero en ese entonces, lo que a ti te pedían para poder monetizar tus videos, era que tuvieras arriba de mil seguidores. Yo no batallé, y creo que hay una clave para eso, que si quieren, si quieren que les haga, así como que un video, hablándoles detalladamente todo este mundo del YouTube, cómo se gana dinero, si es en realidad que se gana un montón, cómo hacerle para empezar, qué es lo que necesitas. Creo yo que hasta este punto, he aprendido mucho, me falta mucho más, pero creo que sí les puedo ayudar, así como que para que empiecen. Así que díganme en comentarios, si ustedes se quieren animar, pero no saben ni por dónde empezar, y quieren que les haga un video hablando de esto, díganme y créanme que se los hago. Yo, chicas, empecé ganando centavos. Rápidamente pude monetizar mis videos, pero eran centavos. Yo me emocionaba tantísimo, no tanto por el dinero, o sea, no por los centavos que ganaba, sino por las vistas que este tenía, porque de repente, ya miré que éramos más de mil, luego mil doscientos, mil trescientos, y decía, o sea, wow, mil personas me están viendo. Cuando mi video llega a mil reproducciones, cuando llega a dos mil reproducciones, yo me sentía tan contenta, y recuerdo haberle dicho a mi esposo, mira, o sea, mira, me están viendo, les gusta lo que hago, vamos a comprar la cámara, y me decían, no, 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 y no. Y yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, es que mira, yo en ese entonces trabajaba, les digo, muchísimo, entonces yo me creaba una meta en mi cabeza, decir, no, es que yo voy a subir tres videos por semana, pero resultaba que no subía tres videos por semana, que subía nada más un video, y ya después me daba flojera, o a lo mejor no me daba flojera, pero estaba muy cansada, o a lo mejor tenía que trabajar, entonces me desmotivaba, pues no era tan constante, entonces me decía mi esposo, no, es que, ¿cómo tú crees que vamos a hacer una inversión de una cámara? Sí, el día de mañana ya se te acaba toda esta obsesión que tienes, y ahí quedó la inversión, porque ya no nos van a, o sea, ya vamos a vender la cámara y no nos van a dar lo que pagamos, entonces no, olvídalo, yo, ¡ay! Total que yo seguía haciendo videos, seguía con mi teléfono, y a como tenía yo mis posibilidades, pues grababa, me la pasaba todo el día, o sea, todo el día editando y demás, de repente empecé a mirar que el dinero se iba juntando, o sea, el dinero se iba juntando, 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 y decía, pero les estoy hablando de centavos, o sea, centavos, recuerdo que en ese entonces para que te pagaran, para que YouTube te pudiera depositar dinero, tenías que juntar mínimo 100 dólares, que hasta la fecha es el mínimo que ellos requieren para hacerlo, entonces en ese entonces iban subiendo los centavos, iban subiendo los centavos, y yo les decía, mira, o sea, mira, me está yendo bien, me está yendo bien, total, que un día subo un video, y me va súper bien, y empieza a subir, y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y de repente, fácil, en dos meses, o en dos meses, creo que junté los 100 dólares, pero se me presentó otra situación, no pude cobrar el dinero, pero les digo, esa es otra historia, cada vez me iba mejor, pero yo nada más me hice ilusiones, porque yo nada más me llamaba mi teléfono, le decía, mira todo lo que tengo aquí, pero no podía, o sea, no podía sacarlo, que les digo, todo esto si quieren, se los cuento en otro video, entonces, ya muchas personas, recuerdo que para este entonces, yo pensaba muchísimo en mis maestros, y pensaba mucho en mis papás, y decía yo, ¿estaré haciendo realmente lo correcto? o sea, a pesar de que me apasionaba muchísimo, y me sigue apasionando estar aquí, enfrente de la cámara, y hablar, y hablar, y hablar, decía yo, ¿será que realmente, este, eso es para mí? ¿será que no estoy decepcionando a mis papás, que gastaron tantísimo dinero en mi educación, y que estoy haciendo esto? ¿será que mis maestros, maestros se sentirán orgullosos de mí, al ver este tipo de videos, y que digan, mira Yoshimi, o sea, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero se los voy a decir, yo me llevé, el nombre de la generación, de mi universidad, y este, y eso fue, un orgullo, o sea, para mí es un orgullo, que, que yo se los di a mis papás, o sea, decía yo, no dieran mis maestros, mira Yoshimi, o sea, tantas ganas que le he hecho, tanto que peleó por su universidad, tanto que peleó por su carrera, y mira, o sea, está sentada ahí, créanme que eso me martirizaba muchísimo, muchísimo, como no tienen una idea, y hasta que llegó un momento, en que dije, no, o sea, ¿por qué? ¿por qué me tiene que estar importando, lo que los demás piensen de mí? Si, así como yo estoy segura, que hubiera disfrutado, estar en una oficina, eh, haciendo, todo lo relacionado, con mi carrera, igual lo estoy disfrutando, estar aquí, creo que, esto era algo, que yo traía, dentro de mí, se los juro, yo cuando, cuando me tocaba exponer, yo lo disfrutaba, como no tienen una idea, o sea, leer, bueno, hay veces que los temas, no son tan buenos, ¿verdad? que te los imponen, no son temas, que a ti te gusta hablar, esa es la diferencia, cuando tú expones, de algo, que te, que está impuesto, por tu maestro, y que no es, no es lo que a ti te gusta, pues sí, no es como que te encanta, estar parado, enfrente de todo el mundo, y hablar, pero cuando tú te, te paras a hablar de un tema, que a ti te apasiona, que a ti te gusta, como para mí, es el maquillaje, y ciertas cosas, que les comparto, en este canal, créanme, que es, es, es una cosa, que siento muy bonito, y se me hace súper fácil, súper fácil, sentarme aquí, y expresarme, es un modo, para mí, de relajarme, es un modo, que no sé, eso me ha ayudado, bastante a mí, como no se imaginan, entonces, sí, muchos podrán decir, o sea, no manches, eres una youtuber, ay no manches, subes videos, ay no manches, sí, el mundo del youtube, ahorita, está bastante, bastante negativo, hay muchísimas personas, que se hicieron famosos, de la noche a la mañana, y yo pienso, que esas personas, así como de la noche a la mañana, subieron, de la noche a la mañana, van a bajar, ¿por qué? porque no han sabido manejar, este, su entorno, no han sabido, disfrutar, lo que están haciendo, muchas personas, se enfocan muchísimo, en los números, en los números, ya sean monetarios, en los números de seguidores, en el número de vistas, sí, muchos queremos eso, pero créanme, que no hay nada más bonito, que tener una comunidad, que esté contigo, que te respalde, que te motive, que leer comentarios, créanme, que es muy bonito, claro, siempre y cuando, sean comentarios positivos, positivos, que te ayuden, este, a crecer, no esos comentarios, de gente malvibrosa, que no tiene absolutamente, nada que hacer, y que vienen aquí, y que me dan risa, y se los voy a decir, me dan muchísima risa, todas esas personas, que vienen y dicen, me dicen cosas feas, o lo que sea, yo digo, thank you, thank you, that's fine, si no te gusta mi contenido, si no te gusta lo que hago, pero aún así, estás aquí viéndome, thank you, por lo que me acabas de pagar, porque tu vista, a mí me generó dinero, entonces, thank you, es todo lo que te puedo decir, así que, este, a mí chicos, me gusta muchísimo, muchísimo hacer esto, me gusta muchísimo, estar frente a la cámara, compartirles, mi conocimiento, poco o mucho, pero creo que todas las personas, tenemos algo, algo que compartir, y creo que todo mundo, tenemos algo que aprender, de todos, o sea, de todos, de todos, hasta de la persona, que uno dice, I kill you, hasta de esa persona, podemos aprender, algo, está bien rico mi café, pocas veces tomo café, pero, creo que lo ameritaba, al venirme a sentar aquí, dije, un cafecito, mi cámara, y a grabar, así que, para los que se preguntan, qué onda Yoshime, por qué eres youtuber, simple, simple y sencillamente, porque lo disfruto, porque me gusta muchísimo, no soy una, sin oficio, no soy una persona, que, no sé, me siento muy orgullosa, de mis estudios, me siento muy orgullosa, de lo que he hecho, y esta fue como, mi salida, mi salida de emergencia, a todo lo que yo estaba sintiendo, creí en mí, creí firmemente, en lo que yo podía hacer, nunca dudé, jamás dudé, de mis capacidades, siempre, siempre, creí, que yo iba a tener, a mucha gente, en mi canal, siempre he soñado, en grande, y siempre se los he dicho, no hay soñador pequeño, ni sueños, tan grandes, que no los puedas alcanzar, siempre, siempre hay que soñar, soñar, o sea, es gratis, nadie te está cobrando, por eso, así que, sueñen, yo siempre me he soñado, siendo alguien grande, bueno, esa frase, está un poquito como, como les podría decir, o sea, el decir, siempre he soñado, con ser alguien grande, no, nosotros ya somos grandes, Dios, Dios nos dio la vida, y nos hizo, grandes, nos hizo, con tanto valor, que nos dio la oportunidad, de estar aquí, en la tierra, y algunos nos dio, una oportunidad, de poder, transmitir, muchas cosas, no todos tienen eso, y créanme que yo, yo sí creo, que, que Dios me dio, a lo mejor, esa facilidad de palabra, Dios me dio, esa, no sé, esa, esa chispa, que se necesita, como para poder entablar, una conversación, con alguien, y lo disfruto, muchísimo, muchísimo, así que, para todos ustedes, que me están viendo, si ustedes quieren iniciar, algo así, háganlo, háganlo, anímense, es lo único, que necesitan, tener el valor, y animarse, ya lo demás, vendrá, con el tiempo, vendrá, con la persistencia, que ustedes tengan, vendrá, con las ganas, que ustedes, le metan, a este proyecto, porque créanme, es un proyecto, perfecto, yo he ido, poco a poco, o sea, no estoy, de esas personas, que de un momento, a otro, se fueron, ahorita, creo que contamos, con más de 74 mil, o está, no, sí, más de 74 mil, suscriptores, y es algo, de lo que yo, me siento orgullosa, porque yo, he trabajado, muchísimo, o sea, han sido días, cansadísimos, de edición, a lo mejor, no es el mejor contenido, pero créanme, que cada video, que ustedes miran, lo hago, con todo el amor del mundo, y con toda la pasión del mundo, y pues sí, esa es mi historia, o sea, si se preguntan, por qué Yoshime, es youtuber, y no es, a lo mejor, lo que ella estudió, pues, no, no lo descarto, quizá, en un tiempo más, quizá, en unos años más, a lo mejor, y me ven trabajando, en la frontera, uno nunca sabe, uno nunca sabe las cosas, que el futuro, nos tiene preparados, pero hoy por hoy, disfruto muchísimo, de ser esto, de ser youtuber, y como les dije, en una foto, en Instagram, si tienen una foto, conmigo, guárdenla, guárdenla, porque se los juro, se los prometo, que nosotros, porque no nada más yo, nosotros, vamos a ser, grandes, grandes, les agradezco muchísimo, el estar aquí, sentados, tomándose el cafecito, conmigo, me dio muchísimo gusto, platicarles, un poquito, sobre esta experiencia, les mando, un besote, si les gustó el video, no olviden, regalarme un like, suscribirse al canal, y compartir, este canal, con sus familias, con sus amigos, con que ustedes, quieran, con eso ustedes, me están ayudando, a que esta familia, crezca, y podamos llegar, a esos 100 mil suscriptores, que es la primera meta, que tenemos, en este canal, así que sin más ni más, les vuelvo a mandar, un besote, y nos estamos viendo, en el próximo video, chao, y nos vemos,